Millones de chinos vuelven este lunes a sus puestos de trabajo tras el final de las vacaciones de fin de año. Una situación que ha puesto el gobierno en guardia máxima por el coronavirus que se ha cobrado ya la vida de 305 personas y ha infectado a otras 14.380, mientras que los pacientes curados ascienden a los 328. Las medidas de control en estaciones de tren, aeropuertos y carreteras de acceso a las grandes ciudades se han multiplicado ante la avalancha de gente que está volviendo a sus casas durante la mayor migración del mundo. Frente a ello, el gobierno chino decidió la semana pasada extender las vacaciones hasta el día 2 en lugar de hasta el 30 de enero, pero los centros escolares de todo el país todavía permanecerán cerrados hasta Nuevo Vizo. Mientras que en ciudades como Shanghái las vacaciones irán hasta el próximo día 9, la idea es hacer los retornos más escalonados. Para este lunes está prevista la apertura en Wuhan del primero de los dos grandes hospitales que se han construido en menos de dos semanas para paliar la crisis. Es el Hospital Woshanshan con capacidad para mil pacientes y que será operado por 1.400 miembros del personal médico de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, las autoridades sanitarias chinas han establecido un protocolo de actuación con los muertos por la enfermedad. Por ejemplo, estos deberán ser incinerados en una funeraria designada y cerca del lugar del fallecimiento. Todo ello mientras investigadores desvelan algunos descubrimientos sobre el coronavirus, como el hecho de que podría propagarse a través del sistema digestivo.